¿Alguna vez has sentido hambre? ¿Alguna vez has sentido algo que te falta en tu cuerpo? Que te dice, wow, o tengo sed, o tengo hambre, necesito suplir algo, el cuerpo te pide. Entonces eso sucede cuando realmente hay algo que fisiológicamente el cuerpo nos pide. Y sabemos que muchas veces necesitamos comer, nutrirnos, o tal vez hacer dieta, porque quizás estamos un poquito pasados de peso y queremos mantenerlo en forma. Todas estas cosas son necesarias para mantener una vida saludable. Pero el asunto es que le voy a hablar de otra dieta, le voy a hablar de la dieta mental. A veces estamos desnutridos mentalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros, nuestra mente no la nutrimos. El cerebro es un órgano que debe ser también ejercitado. Así como nosotros vamos al gimnasio para mantenernos bien, de la misma forma también necesitamos que nuestra mente también se ejercite. ¿Y cómo lo hacemos? Pensando en cosas positivas, leyendo, hacer meditaciones, y todo este tipo de cosas nos van a ayudar a mantener una salud mental. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces solamente nos preocupamos en el exterior y nos olvidamos del interior. Nuestra capacidad, nuestra inteligencia, las cosas que realmente necesitamos para seguir hacia adelante, no sentirnos estancados y no sentirnos débiles ni desnutridos mentalmente. Muchas veces nos fijamos más en las apariencias, en cómo debemos vestir, cómo debemos estar físicamente. Pero mentalmente somos pobres, mentalmente estamos desnutridos y mentalmente estamos mal. Y a veces luego entonces nos exigimos demasiado. Queremos tener demasiadas cosas, queremos alcanzar grandes cosas, pero las cosas no se alcanzan simplemente con lo físico, sino con lo intelectual. Debes saber mentalmente hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres. Debes en la mañana, en vez de ponerte desde que amanece a mirar el internet, el whatsapp, el facebook, todas esas cosas, debes buscar un libro, ponerte a leer, ponerte a ejercitar tu mente, hacer meditaciones, prepararte para el día, planificar tu día, organizar tu mente, tratar de tener paz interior, tratar de organizar tus ideas para que puedas ejercitarte mentalmente y seguir hacia adelante con la vida que tú quieres tener. Déjame decirte que tú eres el arquitecto de tu vida, eres tú quien decides lo que quieres, eres tú quien has elegido la vida que tienes y que seguirás eligiendo lo que tú quieres para ti. Pero si te determina y dices, bueno, yo quiero cambiar de vida, yo quiero cambiar de esta vida que estoy viviendo, entonces debe comenzar aquí. Recuerda que todos los problemas comienzan aquí y terminan aquí. Las buenas decisiones están aquí y las malas también están aquí, pero somos nosotros que elegimos. La vida está hecha de decisiones, ahora, debes elegir tú qué es lo que tú quieres para tu vida, así es que, ya lo sabes, ten una mente positiva, sigue adelante, piensa bien, analiza tu día, organiza tu día y sigue adelante. Nutre tu mente, así como tú nutres tu cuerpo. Bendiciones, Dios te bendiga. Bendiciones, Dios te bendiga.